Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. En algún momento de mi vida me sentí a pensar y sacar conclusiones sobre todas esas cosas que terminan en rutina y te alejan de pasiones. Tienes dos opciones, trabajar por la comida o trabajar por ilusiones. Yo recibí dones, canciones y una mente demasiado abierta para tener muchas opciones. Lastimosamente, todo el mundo no tiene la gran dicha de escoger siempre lo que quiere. Por eso es que no juzgo a los que hacen lo que deben despertar en la misma mañana cada día. Congelando el tiempo porque todo se le ha vuelto en una cansada rutina. Tal vez fue producto de malas decisiones. Hijos no deseados que llegaron por errores. O simplemente son personas que están programadas para tener una familia y se recta a sus acciones. No quiero trabajar aparentando en oficinas. No quiero ser esclavo construyendo tu piscina. Quiero hacer videos, música, todo con arte. Difícil tarea, pero voy a arriesgarme. Si quiero escoger lo que deseo yo en mi vida. Si quiero equivocarme para sanar mis heridas. Quiero hacer videos, música, todo con arte. Difícil tarea, pero voy a arriesgarme. ¿De qué se trata el riesgo? Pues tengo muchas metas personales y deseos. El problema es que son tuercas que no encargan en la máquina de la sociedad que veo. De tantas cosas que me ofreces poco lo que quiero. Quiero ser libre de escoger lo que quiero vivir. Permitirme conocerla más, después morir. Que solo tengo horario establecido para mí. Desinfectar neuronas que me afectarán el ser. No es bueno perder la cabeza si es mala mujer. Enséñame a beber para no demostrar que es el reflejo de estupidez. Ya todo está planeado, por eso tengo un plan para estar del otro lado. Etiquetado, raro, con un precio muy caro. Lo que te hace diferente es lo que te tiene alejado. De todas esas personas que no pensaron claro. Escogieron el camino donde todos son iguales y todo está solucionado. Me gusta más el difícil que se vuelve fácil. Disfrutas todo el tiempo, aprendes todo el tiempo. Y al mismo tiempo te enseña que debes tener tiempo para los buenos momentos. Yo quiero poder escoger cuánto trabajo al día. Si me caso, si fracaso. Si seré el padre que te brindará buenos abrazos. Podemos escoger una carrera que se enseñe a vivir. Y no las que construye máquinas de competir. Labaritos interminables donde no existen los sueños. Cada quien vendió su vida. Cada quien tiene su dueño. No hay momento para lágrimas que limpiaran tu alma. ¿Por qué no estarás en calma? Me nace una pregunta. En esta difícil tarea, ¿cuál será mi caso? No sé, no me preocupo porque si no me retraso. Pedazo por pedazo. Ya empecé con lo importante que fue dar el primer paso. No quiero trabajar aparentando en oficinas. No quiero ser esclavo construyendo tu piscina. Quiero hacer videos, música, todo con arte. Difícil tarea, pero voy a arriesgarme. Si quiero escoger lo que deseo yo en mi vida. Si quiero equivocarme para sanar mis heridas. Quiero hacer videos, música, todo con arte. Difícil tarea, pero voy a arriesgarme. No quiero trabajar aparentando en oficinas. No quiero ser esclavo construyendo tu piscina. Quiero hacer videos, música, todo con arte. Difícil tarea, pero voy a arriesgarme. Si quiero escoger lo que deseo yo en mi vida. Si quiero equivocarme para sanar mis heridas. Quiero hacer videos, música, todo con arte. Difícil tarea, pero voy a arriesgarme.